hola que tal amigos y sean bienvenidos en esta ocasión estamos con el juego de the rasponables y como ven estamos haciendo aquí un gameplay así que les vengo a compartir este juego en la versión mod porque como ven tengo lo que son prácticamente hay muchas mejoras tales como la arma el gorro que ando y la parte del torso son cosas que se las pueden comprar con esta peca que bueno les comento que es muy sencilla la instalación primeramente no hay que ser usuarios root hay que recordar eso sólo es de instalarse la pk correspondiente a su procesador gráfico es decir adreno tegra mali o power vr si ustedes no saben que procesador gráfico posee su terminal aquí en la descripción y en el blog les estaré dejando un tutorial es muy sencillo la verdad para que sepan qué procesador gráfico tiene su terminal y de esa forma bajarse la pk y luego bajarse los datos vía wifi y ya tendrán lo que es este hack de este juego como ven aquí estamos jugando y por los que a veces se preguntan si se puede loguear con facebook pues la verdad yo lo desconozco ya que en lo personal no me gusta sincronizar mi cuenta de facebook con algunos juegos entonces si ustedes tienen esa duda pues les recomiendo que se lo descarguen y estén probando pero si el hack está totalmente funcional como lo estamos viendo por aquí ya estarán viendo lo que es alguna captura para que vean que tienen dinero y oro limitado en este juego espero que les haya gustado este corto vídeo donde les comparto este muy buen juego como siempre los links se los dejo aquí en la descripción donde dice todos los archivos aquí espero les guste amigos que me apoyen con su like que se suscriban al canal y que compartan este vídeo con sus amigos para que puedan tener también esta excelente apk perdón donde está por aquí lo había visto sigue como les recuerdo que se visiten también la página en facebook y el grupo como ven la partida ha terminado así que amigos nos vemos hasta la próxima